Bienvenidos a nuestra asignatura Imposición al Consumo. Soy el doctor Omar Guerrero Sarkos y en esta primera unidad abordaremos los fundamentos de Imposición al Consumo. El Impuesto Selectivo al Consumo es considerado un impuesto indirecto, pues, a diferencia del IGB, sólo grava determinados bienes, es decir, es considerado un tributo de carácter específico. El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo que grava el uso o consumo específico. Es un impuesto sobre la primera venta de determinados bienes o servicios cuya producción se ha realizado en nuestro país, así como la importación de los mismos productos que no son considerados de primera necesidad. Tiene como finalidad desincentivar el consumo de productos que generen externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. La finalidad del Impuesto Selectivo al Consumo es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas. Principalmente podríamos señalar, entre otros, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, así como los combustibles. Es también considerada una finalidad del Selectivo al Consumo exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo. Entre ellos, podríamos mencionar la adquisición de vehículos automóviles nuevos. El Impuesto Selectivo al Consumo grava el uso o consumo específico de la primera venta de determinados bienes o servicios, la importación de productos que no son considerados de primera necesidad. El Impuesto Selectivo al Consumo grava la gasolina, los juegos de azar y apuestas, entre ellos loterías, bingo, rifas, sorteos, así como eventos hípicos, además de las mesas de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Podríamos señalar como operaciones grabadas con el Selectivo al Consumo, la venda en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en los apéndices 3 y 4, la venda en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del apéndice 4, así como los juegos de azar y apuestas tales como juegos de casino, máquinas tragamonedas, loterías, bingos, rifas, sorteos, así como eventos hípicos. Dentro de los principales productos afectos al Impuesto Selectivo al Consumo, podríamos enumerar alcohol, tabaco, apuestas, juegos de azar, perfumes, joyas, relojes, armas, productos contaminantes, así como combustible. La obligación tributaria respecto al Selectivo al Consumo nace o se origina en la misma oportunidad y condiciones del Impuesto General a las Ventas. Son considerados sujetos del Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros, los productores o las empresas vinculadas económicamente a estos en la venta realizadas en el país, aquellas personas que importen los bienes grabados, aquellos importadores o las empresas vinculadas económicamente a estos en la venta que realicen en el país de los bienes grabados, así como las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas a que se refiere en específico el inciso C del artículo 50 de nuestra Ley del IGB. Dentro de los sistemas de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo, podríamos mencionar la aplicación del sistema al valor, el sistema específico, así como el sistema al precio de venta al público, ello tomando en consideración el tipo de bienes que se comercializa. Pregunta D. Autoevaluación Es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGB, sólo graba determinados bienes, siendo considerado como un impuesto específico, definición que corresponde a, al llamado Impuesto Selectivo al Consumo. Pregunta D. Autoevaluación Atenuar la regresividad del IGB al exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva, definición que corresponde a, a una finalidad del Impuesto Selectivo al Consumo. Pregunta D. Autoevaluación Pregunta D. Autoevaluación Pregunta D. Autoevaluación Pregunta D. Autoevaluación